A ver, bueno, hola amigos de YouTube, estamos aquí en este canal, bueno, bueno como pueden ver estamos grabando aquí en Movism, porque me descargué una aplicación de Movism en Play Store, si me la descargué, está disponible para Android, si solo para Android, no para IONS, significaría IOS en vez de IONS, Acá tengo un papel, perdón, perdón por eructar, perdón, bueno, se la pueden descargar, pero en Android no se puede descargar en otros, en IONS o en Mac, no, no se la pueden descargar ahí, tampoco en App Store, no sé si se podrá descargar en App Store, No sé Y tampoco no sé si se puede descargar para IONS, creo que no, creo que no para IONS, bueno, así que empezamos con el video, ustedes ya ven que me dice, jugando en Clash Royale con Autaro, me parece mi perro, bueno, así que vamos con el video, bueno, como pueden ver ya estamos acá en el celular de mi mamá, Bueno, acá tenemos Clash Royale, ahí ven que los tenemos, acá lo tenemos, ven que dice Clash Royale, así que vamos Veamos Chape, 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 ahora, perdón por cantar la canción de Kazu, la canción de chapeadora, bueno, aún no compré esto, no, no lo compré porque, porque, monedas yo tengo ahora, 300 Bueno, vamos a hacer batalla Y no sigamos de hablar Si es Dada Si es Dada Es una chica, creo Muere Muere Ajá, soy super poderoso Bueno, chicos Mañana yo me voy al teatro de piñón Mañana me voy al teatro de piñón Y mi mamá va a grabar Y mañana ya estará listo el video Para que puedan mirar Bueno, en la otra mañana La otra mañana ya estará La otra La otra mañana Ya estará el video listo Y ahí ya podrán mirar el video Como disfruté el teatro de piñón Bueno, también voy a ir al matón Pero no voy a grabar ahí Porque creo que no dejan firmar Solo en el teatro Pero cuando empiezan a cantar la canción de Pasha Abuelo No se puede firmar Solo en las otras canciones que canta piñón fijo En la de Pasha Abuelo no se puede No Pero si mi mamá saca una foto La publico en Google más Y pueden mirar Cómo cantó la canción de Pasha Abuelo Pero va a sacar una foto Y la foto la podemos publicar en Google más Y ahí pueden mirar Cómo cantó la canción de Pasha Abuelo Ejército de esqueletos Cazador Ejército de esqueletos Corran, corran Cazador Esqueleto Pero ya se murió Sabía Son muchas personas Vamos, que se acaba el tiempo Vamos 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 No, muy buena No puede ser Vamos Vamos Fin de la batalla La no dada Solo la copa Para ti Vamos a hacer otra batalla amistosa Vamos Que se empiece Ahora estoy con Ami Parece como Ami En vez de Ami Parece como Gané Bueno, aún no gané Solo destruí una torre FLECHAS FLECHAS Una No me pongan en los comentarios Si pongo una No me lo pongan en los comentarios Porque yo Voy a decir Ahí está Ahí va a aparecer Como ven Donde dice siguiente No, tenía que poner la cara De los gigantes Adelante Vamos a mirar Val Valkiria 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 Se llama Vamos Valkiria Ya Ya Me mató Ami ¿Cómo haces eso? Vamos Se trabó Se trabó Se trabó Ah, no Se puso El wifi Ahí está Porque a veces Se va el wifi En el juego No es El celular Ah, mira ¿Monedas? ¿Muentes? ¿Muentes? ¡Perfecto! Falta poco Para que ya tenga Mi cofre mágico Bueno, solo falta Acá ven que dice Tres horas Bueno, después voy a hacer Otra parte Ahí puedes mirar A ver si me toca Una legendaria No, creo que no Porque no estoy En arena 2 Solo estoy en arena 1 Bueno No es Cuando empieza No es arena 1 Es entrenamiento Vamos Vamos Muere, príncipe Vamos Ajá ¿Liste que me íbamos a matar? Vamos 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 No sé No vi el nombre Como se llamaba Ese El 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 esqueleto No sé No sé Como se llamaba De que tenía La bomba en la mano No sé Como se llamaba No vi el nombre Esqueleto Solo tres esqueletos Más esqueletos ¿Por qué puse las flechas ahí? Ahí está Se llama Bombardero Muere Ejército de esqueletos Mátenlo al príncipe Corra 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 Ah no Corra El cazador Cham 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 Flechas ¿Por qué flecha la flecha si ya no mataron? Porque a veces Porque a veces pienso que no No van a matar Por eso pongo las flechas Se le va a acabar la batería Tengo que terminar rápido el video Vamos Solo queda un minuto Solo queda un minuto Vamos Terminate Que ya Se me va a acabar la batería Vamos Corre Vamos Que ya tengo que poner el video en YouTube Porque ya llevo 10 minutos Vamos Vamos Ejército de esqueletos Aquí está Ahí está Es que se fue el wifi Bueno Terminamos el video aquí Porque Terminamos el video acá Porque ya se le va a acabar la batería Ahora Aún sigue con 15 15 Sí No sé Tenemos que seguir No me di cuenta Encima ya me mataron Bueno Bueno y eso Bueno nos vemos Hasta la próxima Para Ahí está A ver Vamos a la cámara Giramos Ahí está Espero que les haya gustado el video Si te gustó Denle Denle Me gusta Y Suscribanse a mi canal Suscribanse al canal Dele Y acá está mi perrito Y Denle like Por mi perrito Bueno no es un perrito Es un perro Un perrito grande Bueno El 28 Es el cumpleaños Y no sé si Y no sé si voy a poder grabar Y eso Bueno y síganme en Google Que está en la descripción Y acuérdense Que el 27 Me voy al teatro De piñón Y mi mamá va A grabar Las canciones Que estaba cantando Piñón Y después las voy a publicar En YouTube Cuando termine el teatro Sí pero queda allá En la capital Sí Está en el metropolitansura Sí queda en la capital Ahí del obelisco Sí ahí queda Ahí queda El teatro Sí Y eso Se está rascando Los huevos Se está rascando Mi perro se está rascando Los huevos Sí Como pueden ver Se rascó los huevos Llevamos 12 minutos Grabando Pero llevamos 12 minutos Grabando Bueno Y nos vemos Hasta la próxima Y así que Y voy a Y Y al 27 Mi mamá Creo que va a sacar una foto Cuando cante la canción De payabuelo Y la voy a publicar En Google más Y eso Acuérdense Pero será La otra mañana Y la otra mañana Ya estará publicada Todo en YouTube Y eso Todo publicado En Google más Todo publicado En Google más Y YouTube Sí eso Bueno Nos vemos Hasta la próxima Así que ¡Chau!